No puedo volver al pasado Ni controlar lo que pueda venir Pero aquí en el presente Es donde tú me permites estar No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Pues todo en mí Te anhela a ti Ven y encuéntrame otra vez Mientras caminé por el valle Tu amor apaga todo temor Tu gloria brilla en mi debilidad No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Pues todo en mí Te anhela a ti Ven y encuéntrame otra vez No puedo más Si tú no estás Si tú no estás No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Pues todo en mí Pues todo en mí Te anhela a ti Ven y encuéntrame otra vez Ni por un momento Ni por un momento Me abandonaste El Señor está aquí El Señor está aquí El Señor está aquí Ni por un momento Ni por un momento Tú me abandonaste El Señor está aquí El Señor está aquí El Señor está aquí Y ven santo Espíritu Y ven santo Espíritu Aviva estos huesos El Señor está aquí El Señor está aquí El Señor está aquí Ni por un momento Ni por un momento Ni por un momento Me abandonaste Oh no, el Señor está, el Señor está aquí Y deja tu Espíritu arriba en tu esfuerzo Oh no, Señor Oh no, el Señor está aquí Oh no, el Señor está aquí Venga tu Espíritu, avívame Oh no, el Señor está aquí El Señor está aquí Oh no, el Señor está aquí Oh no, el Señor está aquí Oh Señor, tu nunca, tu nunca, tu nunca, tu nunca nos ha dejado Oh no, el Señor está aquí 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 Derramamos nuestra adoración Oh no, el Señor está aquí En mi lugar secreto Oh no, el Señor está aquí